Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este espacio de Noticias Centroamérica aquí en CB24. Soy Andrea Ramírez y vamos a dar un recorrido a las informaciones más importantes y más destacadas que usted vio por aquí por su cadena centroamericana de noticias y que fueron Noticias Centroamérica. Iniciamos de inmediato. Vamos a arrancar en Nicaragua, en donde ya se han registrado al menos 300 muertes, 25 de ellas a menores de 17 años. En medio de protestas y convocatorias a manifestar, las organizaciones de derechos humanos también han denunciado desapariciones forzadas y la presunta existencia de cárceles clandestinas. Más allá de aliviar la tensión en Nicaragua, la tensión persiste. Más convocatorias a protestas callejeras, la represión hacia los manifestantes y la negativa de Daniel Ortega en adelantar elecciones, rodea el inicio de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro compromiso es con las víctimas, frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad, más allá de quienes sean sus perpetradores, el acceso a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. De acuerdo con este grupo de expertos, urge en convocar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis nicaragüense. Tenemos la esperanza, la expectativa, que si es que logramos llamar la atención o precisar más estos procesos de justicia puedan tener un impacto en la violencia. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos confirmó el deceso de 309 personas desde el pasado 18 de abril. Miramos que la seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control, lo que permite más vulneración a los derechos humanos. El dirigente de este organismo denunció que el gobierno de Nicaragua tendría cuatro centros de reclusión clandestinos. Bueno y como vimos en la nota anterior, ya los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos se encuentran en Nicaragua. Pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus atestados y sus atribuciones? Lo vemos en la siguiente nota. El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrado por el italiano Américo Inca Alcaterra, la peruana Sofía Mascher, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti. Todos, según sus atestados, personas de alto nivel técnico y de reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos, tal y como lo expresa el comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos. Estos cuatro expertos ya se encuentran en Nicaragua en sus labores de investigación y fueron designados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El grupo de expertos trabajará en Nicaragua por un periodo de seis meses y tendrá, entre otras, las atribuciones de analizar técnicamente la investigación de los asesinatos y violaciones de los derechos humanos desde que inició el conflicto, así como hacer recomendaciones jurídicas. El grupo tendrá garantías de autonomía e independencia, así como de acceso a los expedientes de investigación y de seguridad para realizar su trabajo, tal y como se acordó entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. Américo Inca Alcaterra trabajó en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como representante regional para América del Sur, México y Guatemala, y también se desempeñó como comisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y participó en operaciones de mantenimiento de paz en Centroamérica. Por su parte, la socióloga peruana Sofía Macher ha sido comisionada en dos comisiones de la verdad, una en Perú y otra en las Islas Salomón. Además, integró la mesa de diálogo de la OEA en el retorno de la democracia en Perú, en representación de la sociedad civil. La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz trabajó durante más de 25 años por el fortalecimiento de la justicia en Guatemala y trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formando parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa en México. Entretanto, el abogado argentino Pablo Aparenti trabaja desde hace casi 20 años en causas por crímenes contra la humanidad. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rad Al-Jussein, por medio de una nota de prensa expresó la necesidad de que el gobierno de Nicaragua adopte medidas importantes para evitar mayor pérdida de vidas y hacerle frente a la impunidad, así también como garantizar la justicia de las víctimas, además de desmantelar a los elementos armados progubernamentales. El Alto Comisionado pidió al presidente Daniel Ortega el cese inmediato de la violencia estatal y también desmantelar a estos grupos paramilitares, quienes de forma creciente han sido los responsables de la represión y los ataques, así tal cual lo reza el comunicado de la ONU. En este comunicado, el Alto Comisionado también pide que quienes hayan instigado o permitido que estos elementos armados paramilitares o parapoliciales actúen, pues deben también rendir cuentas ante la justicia. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, el MECENI, adoptó medidas cautelares para proteger los derechos de José Alberto Iriaques Guevara, sacerdote de Managua y también rector de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, quien se encontraría en una situación de riesgo como consecuencia de su labor como rector y su participación activa en la Mesa de Diálogo Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que ha continuado identificando situaciones y también adoptando medidas cautelares para proteger a personas que se encuentren en riesgo grave y urgente de daño irreparable en el marco de la grave crisis de los derechos humanos que atraviesa el país centroamericano. Bueno, y el Papa Francisco elevó una vez más su voz en el deseo de unirse a los esfuerzos que están realizando los obispos nicaragüenses en favor del proceso de diálogo nacional y la pacificación en Nicaragua, diálogo que hasta el momento ha sido suspendido de manera indefinida. Veamos qué dijo el sumo pontífice. Queridos hermanos y hermanas, Renovando mi oración por el amado pueblo de Nicaragua, deseo unirme al esfuerzo que están realizando los obispos de este país y tantas personas de buena voluntad en su rol de mediación y testigos para el proceso de diálogo nacional en curso, en camino hacia la democracia. Bueno, y toda esta crisis sociopolítica en Nicaragua ha generado un éxodo masivo de nicaragüenses a países vecinos como el caso de Costa Rica. Y es que al menos 6.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica, ocasionando así un flujo bastante inusual en la unidad de refugio en las oficinas de migración y extranjería de Costa Rica en la ciudad de San José. La directora de Migración, Raquel Vargas, aseguró que las autoridades están realizando un registro ordenado de todos los solicitantes. Que cualquier persona que se presente en la Dirección General de Migración, cualquier persona extranjera, y nos solicite refugio, debe ser procesada como tal. Nosotros no podemos hacer una determinación inicial o rápida o... no podemos determinar en el momento que la persona hace la solicitud si es o no refugiado, porque es importante reconocer que esa condición de refugio la tiene que otorgar y la comisión de refugio. Por eso es que cuando la persona hace esa solicitud, la Dirección General de Migración debe procesarla como tal. Lo que sucede en este momento es la documentación provisional de la persona en Costa Rica mientras dura el trámite. Bueno, pero así como Nicaragua ha estado en el ojo de la noticia en estas últimas semanas, también lo ha estado la situación de los niños que han sido separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos. A la vuelta vamos a conocer la historia de Jenny González y cómo fue ese reencuentro con sus tres hijos luego de pasar más de cuatro semanas detenida en una cárcel migratoria en Estados Unidos. Ya venimos con más. Bueno, siempre agradecidos con su sintonía. Más de dos mil niños fueron separados de sus padres en las fronteras de Estados Unidos con México luego de que estos padres intentaran ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Pues a continuación vamos a conocer la historia de Jenny, Jenny, quien tras una difícil travesía por fin pudo reencontrarse con sus tres pequeños hijos que se encontraban en Nueva York mientras ella permanecía detenida en la frontera. Veamos la historia cortesía de nuestra aliada La Voz de América. Extremadamente emocionada y agradecida con aquellos que han hecho posible su reunificación familiar, Jenny González describió el momento en el que pudo finalmente abrazar a su hijo Lester Giovanni de 11 años, su niña Yamelin Belén de 9 y David Alexis de 6. Por fin pudieron pasar todo el día con su madre en el centro de Cuido Cayuga a donde fueron enviados después de que fueran detenidos y separados en la frontera sur de Estados Unidos. Estoy feliz de haberme visto. Cuando me vieron, me abrazaron, lloraron y dicen que quieren que me lo lleven pronto. Pero este deseo, según explicó su abogado, podría tardar días o inclusive semanas para hacerse realidad debido al proceso legal establecido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Aún así, este martes a 3.800 kilómetros del centro de detención migratoria en Illinois, Arizona, Jenny pudo cumplir su promesa. Después de 47 días, Jenny González llegó hasta el centro Cayuga, donde se encontró por primera vez desde su separación con sus tres hijos. Su abogado, José Orechana, describió a La Voz de América cómo fueron esos primeros momentos. Fue algo muy emocional, que finalmente pudo ver a su mamá. Ahora, ¿qué va a pasar al final del día cuando la mamá tenga que decirle perdón, hijo, perdón, hija, me tengo que ir y ustedes se tienen que quedar? Ojalá los niños estén listos para eso, pero yo no sé cómo será. El abogado de González aseguró que la familia de Jenny en Carolina del Norte tiene una petición de custodia pendiente y él presentará una nueva de parte de la madre. En este momento estamos pidiendo a Cayuga que obtenga las huellas digitales de la cárcel en Illinois, Arizona. Queremos que ellos ocupen esas huellas para verificar los antecedentes penales de Jenny. Ojalá puedan ocupar eso. Si no, van a demorar dos meses sacándoles huellas y recibiendo los resultados. Es algo que es demasiado la espera. Este tipo de retos son los que enfrenta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pues a pesar de que insisten en la labor que adelanta la administración de Donald Trump para reunificar a las familias, aún no son claros los mecanismos para hacerlo cuanto antes. Estamos trabajando para que todos los niños estén listos para regresar con sus padres tan pronto como el Congreso apruebe un cambio o si esos padres completan sus procedimientos de inmigración. No creemos que ningún niño se separe de sus padres, más de lo necesario de acuerdo con la ley. Deseo que comparten Jenny, sus niños, su abogado y las miles de familias que aún están separadas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Bueno, pero como les decíamos, Jenny, el caso de Jenny es uno entre más de 2.000 que se encuentran en la misma situación. Y precisamente la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, visitó estos centros en donde se encuentran detenidos o, mejor dicho, se encuentran resguardados los niños que fueron separados de sus padres quienes sí están detenidos por las autoridades de Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo. Comandando la fuerza de tarea de atención a los migrantes, la primera dama de Honduras llegó a su país a presentar detalles de su más reciente visita a los centros de detención de migración y a los albergues donde están siendo atendidos niños que viajaron solos o que fueron separados de sus padres al pasar la frontera ilegalmente. Pudimos ver que pese a la orden ejecutiva emitida por la administración de Trump y la decisión del juez federal en igual sentido, aún hay niños separados de sus padres en los diferentes albergues. La primera dama de Honduras explicó que en los centros de detención y albergues en las ciudades de McAllen y Brownspill, en Texas, hay padres y madres hondureñas que llegaron a los Estados Unidos de forma irregular junto a sus hijos que han dejado de ver hasta por dos meses. Yo quiero trasladar hoy el mensaje a los hondureños de lo que escuchamos de nuestros compatriotas en cada uno de nuestros centros de detención. Nos dijeron, no vale la pena arriesgar la vida y la de nuestra familia. Es particularmente doloroso escuchar todo lo que sufrieron en el viaje, todo lo que sufrieron en la ruta migratoria, la separación de sus familias aquí en Honduras y verse enfrentados con la separación de su familia allá en Estados Unidos. Solo en el refugio Casa Padre de Brownspill, que acoge a adolescentes varones entre 10 y 15 años que esperan una resolución a su estatus migratorio, habían 410 hondureños, 57 de ellos en trámites para ser reunificados o entregados a un familiar cercano. Por eso mi mensaje, no se vayan. Si tienen esos 4.500 dólares, en vez de dárselos a un coyote, inviértanos en su familia, en mejorar sus condiciones de vida, en generar un pequeño negocio, un emprendimiento, que para eso estamos nosotros como gobierno también, para apoyarles en todo este tipo de iniciativas a través de los diferentes programas sociales. La Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, activada desde 2014, continuará realizando un trabajo articulado e institucional para que menos hondureños salgan del país de manera irregular hacia los Estados Unidos. Pero lo cierto es que hay muchos migrantes que llegaron hace años a Estados Unidos y que ahora, por las duras políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, enfrentan una inminente deportación. Ahora vamos a ver la historia de una mujer que se resguarda en una iglesia en la isla de Manhattan para evitar ser deportada. Ella también está separada de sus hijos. Tras vivir 13 años en Estados Unidos, Deborah Barrios recibió en su casa en Westchester, al norte del estado de Nueva York, una carta que le notificaba que debía salir del país el 14 de mayo. La orden, emitida por haber violado una norma de tránsito en 2011, no fue cumplida para evitar no solo su deportación, sino la separación de sus hijos. Entonces, ella decidió refugiarse en la Iglesia Metodista Unida de San Pablo y San Andrés, en la isla de Manhattan. Claro, es una especie de prisión domiciliaria en una iglesia. El tiempo que sea necesario, lo estoy haciendo por mis hijos, mi familia. Una familia que conforman ella, su bebé de dos años y Kenner. Su hijo mayor de 10 años vive con familiares y, entre lágrimas, implora a las autoridades estadounidenses que no se lleven a su madre. Me ha ayudado mucho con mi tarea y no puedo imaginar tener a mi mamá muy lejos de mí. Casos como el de Deborah Barrios se han convertido en el pan de cada día de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Para los funcionarios de la administración de Donald Trump, no hay duda en que el criterio de seguridad nacional debe prevalecer frente a casos como el de Deborah, pues ella violó la ley estadounidense al llegar de manera ilegal al país y, desde su perspectiva, peor aún, cometió otro crimen. Lo que queremos que hagan es dar acceso sin restricciones a la Policía Federal a la cárcel del condado, tomar la custodia de alguien que está ilegalmente en el país e incluso cometen otro crimen contra los ciudadanos de este país. Pero desde el punto de vista de los indocumentados y de las autoridades de Ciudad de Santuario, como Nueva York, en ambas instancias no se cometieron crímenes sino contravenciones y, por eso, las razones humanitarias deberían ser la prioridad. Ahorita para ellos soy una persona fugitiva, pero ellos criminalizan la inmigración y estoy aquí para hacer el cambio. El caso de Deborah Barrios es también común en la Ciudad de Santuario, a las cuales la administración Trump acusa de proteger a los inmigrantes ilegales, además con argumentos como este. Las Ciudad de Santuario no protegen a las comunidades de inmigrantes, las ponen en peligro. Pero las administraciones de Ciudad de Santuario, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, rechazan estos argumentos. En medio de cuál debe ser la prioridad, la seguridad nacional o las razones humanitarias, se debate el futuro y la unidad de familias como la de Deborah Barrios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Vamos a cumplir compromisos comerciales. A la vuelta más. Continuamos con más información aquí en Es Noticia Centroamérica. Les contamos ahora. En Costa Rica, la justicia ha reforzado medidas cautelares a favor de los trabajadores de la empresa venezolana Alunasa, sobre la cual Estados Unidos emitió una alerta, por supuesto lavado de dinero por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar que la Fiscalía de Costa Rica informó a medios locales que actualmente no está abierta una investigación penal en contra de la manufacturadora venezolana de aluminio Alunasa, explicando que el informe entregado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no aporta suficiente información para iniciar las averiguaciones, los tribunales civiles y de trabajo han ejecutado más de 100 embargos preventivos sobre bienes de la empresa venezolana. El Juzgado de Trabajo de Punta Arenas, localidad donde funciona la empresa, dictó 116 resoluciones de embargo, medidas cautelares que buscan garantizar que se respondan por salarios caídos y pagos a empleados de la empresa que vienen demandando por incumplimiento de contrato, además incluyen despidos injustificados y prestaciones laborales no pagadas. Está embargado el terreno y todas las instalaciones de Alunasa en Costa Rica, incluyendo plantas de producción, maquinarias, vehículos y mobiliario. A los embargos se le suma que la empresa tiene cerradas sus cuentas bancarias en ese país. Alunasa producía papel de aluminio y otros productos en Costa Rica desde hace más de 40 años. Alunasa es filial de la Corporación Venezolana de Guayana, una empresa del gobierno venezolano que se encarga de extraer hierro, aluminio y otros minerales y que recientemente ha sido señalada por ser usada como mampara para lavar dinero producto de la extracción ilegal de minerales y el narco lavado. Acciones que según el gobierno de los Estados Unidos comandaría el presidente de la Asamblea Constituyente, el diputado Diosdado Cabello, a quien el Departamento del Tesoro ha sancionado, junto con otros miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Entretanto, en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela insiste en impulsar una reforma a la Constitución Nacional, convocando una Asamblea Constituyente. En su último informe a la Nación, en el acto de instalación de la directiva de la nueva Asamblea Nacional de Panamá, el presidente Juan Carlos Varela anunció que busca definir una hoja de ruta para llegar a solicitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la intención de actualizar la Carta Magna Panameña. Hemos realizado las consultas con los grupos políticos, sociales, cívicos, gremiales y concuerdan que son necesarias las reformas, no en el cómo realizarlas. Por eso, convocaré una reunión con los grupos consultados para debatir y consensuar una hoja de ruta que nos permita lograr los cambios condicionales que reclama nuestra sociedad y que son necesarios para salvaguardar la democracia. La presidencia de Panamá ha impulsado una serie de actividades y ha constituido grupos con representantes de diferentes sectores que han sido consultados sobre la necesidad de reformar la Constitución. Estamos adesentando la Administración del Estado, que estaba enferma, acostumbrada a los sobornos, manejos irregulares y sobrecostos en las obras. Funcionarios, capaces e independientes, encargados de los organismos de control y fiscalización del Estado han sido clave para fortalecer y reparar nuestra democracia. Ya no existe esa burbuja financiera que se alimentaba de la corrupción y el blanqueo de capitales. Tenemos una economía sana, que crece a niveles adecuados, con dinero limpio y trabajo honesto del pueblo panameño. El presidente Juan Carlos Varela pidió a los diputados evitar el enfrentamiento y el bloqueo político a sus iniciativas, acciones que según él afectan al pueblo panameño y que mantienen paralizadas una serie de obras de infraestructura y otros beneficios sociales. La reforma constitucional buscaría la descentralización e independencia de los poderes públicos del Estado. La diputada Janibel Abrego fue reelecta como presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá gracias a nuevas alianzas que le da la mayoría a la oposición en el Pleno del Parlamento, situación que hará más controvertidas las decisiones legislativas y permitiría a los detractores de Varela aprobar reformas constitucionales contra el gobierno. En Costa Rica, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Unión Civil para Personas del Mismo Sexo. Este proyecto busca garantizar el respeto de los derechos civiles a todos los ciudadanos de ese país centroamericano. El proyecto de ley Unión Civil para las Personas del Mismo Sexo presentado por el costarricense Partido Unidad Social Cristiana se realizó con base en lo establecido en la Carta Ideológica de esta agrupación política. Desde el 1 de octubre del año 2016, se incorporó en nuestra Carta Ideológica, en la Carta Ideológica del Partido Unidad Social Cristiana, el respeto por los derechos a las personas y los derechos patrimoniales de personas del mismo sexo. Creemos en la igualdad de derechos y en la no discriminación de personas por sus preferencias sexuales, los derechos personales y patrimoniales de todas aquellas parejas. Deberán ser protegidos por la ley. En este documento, el partido político dejó claro que se respetan los derechos patrimoniales a las personas del mismo sexo que hagan la Unión Civil ante un notario y separan la Unión Civil del matrimonio civil. Es un proyecto que hemos presentado trabajando en tres líneas. La primera línea es para darle respaldo, darle un seguimiento y una respuesta a la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en relación a la resolución de la consulta y además también tomando en consideración y que fueron tomadas como base declaraciones del Papa Francisco en relación de que debemos darle a todas las personas igualdad de derechos. El partido costarricense Unidad Social y Cristiana asegura que su propuesta no solo es consecuente con la posición de la Iglesia Católica, de donde derivan su doctrina política, sino que también es acorde con la posición que el Poder Judicial costarricense ha desarrollado alrededor del tema de estas relaciones y sobre los derechos que exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en Guatemala, un fallo de la Corte de Constitucionalidad que garantiza que los sentenciados por feminicidios pueden apelar a la reducción de penas, continúa generando rechazos. Diferentes sectores lo consideran un retroceso en la erradicación de formas de violencia contra la mujer. El 27 de junio anterior, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional parcialmente el artículo 6 de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el que se establece que no se podrá conceder reducción de penas por ningún motivo. Esa resolución avala la reducción de las sentencias que sean emitidas por feminicidio, lo cual, de acuerdo con la Secretaría Presidencial de la Mujer de este país centroamericano, constituye un retroceso en la comprensión y sanción de la violencia de género. Para este organismo presidencial, la no reducción de la pena a quien resulte condenado por feminicidio no se relaciona con su derecho a rehabilitación y educación. La CEPREN advirtió que espera que la resolución de la Corte de Constitucionalidad no sea un pretexto para que los asesinatos de mujeres queden en la impunidad en Guatemala. Según la legislación guatemalteca vigente, la pena máxima por asesinatos de mujeres es de 50 años de prisión. El fallo del máximo tribunal de Guatemala se produjo tras una acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por los ciudadanos Manuel Alberto Chinchilla Solís y Etel Caterin Girón Reyes al artículo 6 de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, Guatemala está entre los cinco países con cifras más altas de violencia contra la mujer y solo entre los meses de enero y octubre de 2017 fueron asesinadas 877 mujeres de acuerdo con el Ministerio Público de ese país centroamericano. Esa agencia expresó su preocupación por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y consideró que pone en riesgo la vida y dignidad de las mujeres sobrevivientes de violencia y el derecho a justicia efectiva y plena. Un estudio reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala demostró que la mitad de crímenes contra las mujeres ocurre en 10 municipios, la mayoría en el área metropolitana de ese país centroamericano. Bueno y recuerde que esta y otras informaciones usted la puede consultar en nuestro sitio en internet www.cb24.tv y también puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, allí las tienen en pantalla. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!